Muchas gracias compañeros del control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital, pobladores de la Nueva Jerusalén, aquí en Comayagüela, están exigiendo a la alcaldía municipal que continúe con la reparación de las calles. Han parchado, han reparado algunas partes, pero la mayor parte de estas calles está en mal estado. ¿Desde cuándo no viene la alcaldía a reparar estas calles? Uy, que años hace de que aquí no entra la alcaldía. Y las calles parecen derraduras, ya ni las mototaxis quieren entrar a la parte de abajo del campo, porque parece puro río esas calles. ¿Y por el mal estado de las calles, los tanqueros de agua las quieran aumentar? También, en esa parte yo también estoy de acuerdo con los motoristas de los tanques, por las calles, y entonces lo que sí yo digo, yo estoy de acuerdo con ellos en esa parte, pero también el alcalde tiene todo el derecho de mandar a arreglar esas calles, porque parece puro río, que ni uno puede caminar ahí. Bueno, pero los dirigentes del partido nacional que están en esta parte no ayudan en nada. En nada. En nada, en nada, porque lo primerito que dicen es que primero van a terminar la calle principal y de ahí van a entrar a la colonia, a la Nueva Jerusalén, porque ahí parece puro río. ¿Y estas calles las vienen solo a tirar balastos o qué más le hacen? Nada, nada, ni balastres, ahí se mire, ahí se necesita las cunetas, se necesita balastrear bien esas calles y también, pero para balastrear tienen que hacer las cunetas primero. Si vienen a balastrear y no se hacen cunetas, nadie está, porque cuando llueve se lava como puro río. Bueno, han dicho los tanqueros que si ustedes permiten que se midan las pilas, vuelven a 25 lempiras del barril. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, está bueno, a medidas, medidas. Se las midan. Sí, medidas. ¿Pila medida 25? 25, a 25 comandaban el agua. No, no a 30, porque el SANA no ha dado autorización de que le suban al agua. Bueno, este es el sentir y pensar de los pobladores de aquí, de la Nueva Jerusalén, donde están exigiendo la reparación de la calle principal y algunas entradas también a diferentes sectores de esta zona donde están totalmente en un alestado de estas calles. Y por supuesto, hoy han permitido que la pila va a ser medida para que el barril de agua vuelva a 25 lempiras. Compañeros, con este informe, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.